Hola mujeres del futuro, llegó la mujer del futuro, emoción, a ver que es que así me siento como, este, esta, a ver apaguemos esta música tan linda, estaba en estado de concentración. Ok, a ver, vamos, vamos mujeres, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy, cuando tu voluntad y la voluntad divina se juntan, realizas un colapso cuántico. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es fácil de entenderlo? No, tampoco es fácil de entenderlo. ¿La vida es fácil? No, la vida no es fácil. Es un, de verdad, es un verdadero caos y primero, antes de que el mundo se hizo, todo era un caos y precisamente el caos es necesario para poder realizar un colapso cuántico. Un colapso cuántico se realiza desde el caos y eso quiero que trabajemos hoy. Bueno, cuando tu voluntad y la voluntad divina, divina, se juntan, realizas un colapso cuántico. Ese es el título de hoy. No sé si yo estoy en vivo, porque no, no me veo acá en el, en el, ok. Ok, qué raro. Ah, sí, ahora sí, ya, 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 ya me veo acá. Vamos a ver, abrir esto. Aquí estoy. Si me pueden ayudar a compartir este taller online. Voy a compartirlo acá en el grupo de la escuela. ¡Ay, mía! No, 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 no. Mía, 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 mía eso. Mía, quieta. Vea, pues, por algo le dio a Mía. Mía, ¿me va a dejar dar clase? ¿O no? Yo creo que Mía no me va a dejar dar clase, muchachas. Ya veo que no. Ya veo que no. Mía. Hablando aquí de un colapso cuántico. Ok. Venga, mi amor. Mía. Mía. Ven. Mía. Venga para acá. Mía, ven. Vale. Venga, siéntese ahí. Eso, ve acá. Siéntese acá. Ahí en su cama. Ya. Listo. Ahora sí. Muchachas, es que tengo a Mía. Ay, Mía, Mía, Mía. Maribel Damián Fabrizio, ubica. Don Darío Cardona, ¿cómo está? Don Darío. Bueno, vamos a hablar ayer. Nosotros ayer vimos, hoy es el día número, ¿qué día es hoy del reto? Hoy es el día número 10. Muchachas, estamos en el día número 10 del reto. Listo. Entonces, vamos a hablar. No, no, Mía. Sí, no. No. Sí, sí, Mía, pues me deja. Ayer vimos, ayer vimos, los cabellos de tu cabeza están contados. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, vamos a hacer un resumencito de lo que hicimos ayer para trabajar hoy en este tema. Bueno, aquí también te dejo el link del blog de ayer que apenas lo vine a terminar hoy para que ustedes tengan también el blog y puedan compartirlo a las personas que ustedes conozcan. Aquí lo pueden compartir. Ahí se los coloqué en el link. Les coloqué esto. Bueno, entonces, ayer de qué hablamos. Ayer hablamos de que todo tiene un propósito. Eres tan importante para Dios que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Tu pasado, tu historia de principio a fin está escrito en los cielos. Cada situación que viviste tiene un propósito y el propósito es aprender para trascender. Muchachas, ¿es fácil? No. Este proceso de trascender no es fácil. Este proceso de trascender es un proceso que duele, es doloroso. Marineta, ¿y cómo nosotros podemos entender ese proceso de trascender? Bueno, vamos a ver si de pronto acá tengo, denme un segundito, veo a ver si tengo acá. O sea, trascender, el proceso de trascender, mía, sí ves pues a mía. El proceso de trascender tiene que ver con romper, con maldiciones, con romper, con todos los programas que nosotros traemos desde nuestra historia. Muchachas, mía no me va a dejar la clase. A ver, ¿qué pasa mía? ¿Qué pasa mía? ¿Ah? ¿Qué pasa mi amor? Ya, tranquila, mi amor. Venga. 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 Venga esto. Juegue con eso. Bueno, si mía me deja dar clase. Ok. La vuelvo a lo que estaba leyendo de ayer. No. Dios mío, ilumíname, señor. Ahora sí. Bueno, entonces lo que estábamos leyendo ayer dice, tu pasado, tu historia, de principio a fin, está escrito en los cielos. Cada situación que viviste tiene un propósito y el propósito es aprender a trascender. Mujeres, un salto cuántico tiene que ver con trascender. Un colapso cuántico tiene que ver con trascender. Un colapso cuántico quiere decir que hay una oscuridad y que esa oscuridad nosotros somos capaces de traspasarla. Somos capaces de traer de esa oscuridad otra realidad. Eso quiere decir un colapso cuántico. Pero vamos a ir por partes para ir entendiendo. Entonces, tu pasado, tu historia, de principio a fin, está escrita en los cielos. Cada situación que viviste tiene un propósito y el propósito es aprender para trascender. Ya lo he repetido como tres veces, pero es que mía no me deja. A mía no le doy nada. Lo que se trasciende, lo que no se trasciende, se repite. ¿Por qué es que nosotros vivimos en una historia de repeticiones? Ah, ya sé, es que le está ladrando. Ah, muchachas, miren. Lo que pasa es que, Tony, el mismo perro se está ladrando a él mismo. Es el espejo que está ladrando. Mía, usted se está ladrando a usted misma. ¿Sí? Se está ladrando a usted misma. Voy a tener que correrle ese espejo de ahí. Ya, ahí ya se fue. Ya. Se estaba ladrando ella misma. Bueno, entonces... Señor, ayúdame, porque es que necesito enfocarme, pero cada momentico me distraigo. Ayúdame, Señor, para yo iluminarme y poder entender este tema y hacerlo. Y por favor, porque es que tengo muchas distracciones. Una de ellas, mi perro, mi perra. Listo, otra vez vuelvo y empiezo. Sí, yo sé, María Imelda, pero no hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Todo es prueba y error, prueba y error. Entro aquí, salgo mal, me fue mal. Vuelvo y entro, vuelvo y salgo, y vuelvo y entro, y vuelvo y salgo. Y esa es la vida. La vida es así. Pero es parte de la vida. Ok. Estábamos hablando. Lo que no se trasciende, muchachas, lo que no se trasciende, se repite generación tras generación. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Porque es que una cosa es decirlo. Ah, no. Díganme un segundo. Gracias. 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 Tengo tropiezos. Tengo tropiezos. Todo el tiempo tengo tropiezos. Todo el tiempo tengo tropiezos. Pero tengo que aprender a vivir con ellos. Y me tocó otra vez volverme a enfocar. Entonces, dije... Cállate, mía, la perrita que me desespera. Y uno hablando temas tan espirituales. Así es, Eumelia. Entonces, lo que no se trasciende, se repite generación tras generación. ¿Cuál es la tarea mía? ¿Cuál es la tarea de Eumelia? Si Eumelia no soluciona sus conflictos, si Eumelia no soluciona sus traumas antes de nacer, cuando era niña, y todos esos problemas que traemos en el ADN, si nosotros no los solucionamos, nuestros hijos los van a repetir. Nosotros repetimos ciclos y repetimos ciclos y no nos damos cuenta y pensamos, como yo pensaba antes que yo tenía una maldición. Yo antes pensaba que yo tenía maldiciones en mi vida. Y yo decía, pero ¿a mí por qué me pasa esto? Yo aquí en maté, maté un cura. ¿Qué hice de malo? Yo no entiendo por qué a mí me pasa lo que me pasa. Y no entendía que yo estaba... Yo decía, es que yo tengo una maldición. ¿Cómo yo rompo esta maldición? ¿Cómo yo rompo este patrón que traigo? Y todavía lo vivo, porque todos los días vivo situaciones que a mí no me gustan. Vivo situaciones que para mí son difíciles, pero que lo tengo que vivir. ¿Por qué? Porque no he trascendido. Trascender es pasar a otra dimensión. Trascender es pasar a otro... Hacer un cambio. Y los cambios duelen. Es que trascender de oruga a mariposa duele. Es que trascender de ser un bebé, de estar en el vientre de la mamá, en el agüita, en ese calorcito, alimentarse con la mamá. Y salir al mundo duele. Es que duele. Es que no hay una manera diferente. Y eso es el colapso cuántico. Es salir de una forma transformada en otra. Eso es salir. Y ese... Y ese salir del bebé... Este... A ver si así... Que es que me veo como al revés. Ese salir del bebé es salir de su vientre, donde estaba calientito, donde se alimentaba de la mamá, donde lo único que hacía era chupar dedito, meterse por ese acujero negro con fuerza, y llegar a este clima, y llegar a esta cosa tan horrible. Eso es un colapso cuántico. Eso es trascender la materia de un modo a otro. Ser una oruga y tener que... Hola, ¿cómo estás, Anabel? Y tener que meterse en una crisálida y esperar unos días, y nadie le puede ayudar a la crisálida. Porque si rompe la crisálida, las alitas de la mariposa, cuando sale, sale con problemas, porque esa mariposa no puede ser ayudada, porque es un proceso natural de la naturaleza. Pero nosotros no lo entendemos. Y la voluntad de Dios es que la oruga se convierta en crisálida, y que la crisálida sea mariposa. Y la voluntad de Dios no la entendemos. Y a veces decimos, no entiendo por qué me pasa esto, si pudo haber sido de otra manera. No, no sé, no sé. O sea, es un proceso. Mi generación me ha corregido con cinto, y mi hija tiene esa generación. Y ahora yo tengo que tragarme y sanarme para que ella sea diferente. Exactamente, Humilia. Ese es el trabajo. Yo todavía, en este momento, tengo patrones. Tengo patrones. Tengo comportamientos de una niña de seis años. Yo soy una niña de seis años atrapada en un cuerpo de 54 años. ¿Cuándo aprendo? Nunca. Ni muerta. Porque muerta me voy a ir para otro lado. No sé, pero ni muerta. Y yo, con 54 años, y soy una niña. Soy una bebé. Soy una niña pataletuda. Hago pataletas. Tengo muchos problemas. Demasiados problemas. Y cada día se me salen, se me revelan más problemas. Y uno dice, pero si yo pensé que yo estaba sana. No, no nos sanamos completamente. Trascendemos a un nivel, pero luego que llegamos a ese otro nivel. A ver, María Imelda, ¿cómo lo explico? Cada vez que vamos a hacer un salto cuántico, cada vez que vamos a hacer un salto cuántico, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar el agujero negro. Pero como estoy hablando en un ejemplo, como cuando un bebé que está en su, en su, en el vientre de la mamá, muy contento por nueve meses, se desarrolló, creció. Y cuando menos piensas, es que tiene que nacer. Y el bebé dice, pero que voy a nacer. ¿Y a dónde? En un ambiente tan horrible, tan hostil. Pero te tocó nacer la voluntad de Dios y la voluntad divina, la voluntad, cuando tu voluntad y la voluntad divina se juntan, se realiza un proceso cuántico. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de, de gestación, pero llega el momento en que tiene que haber un colapso cuántico. Extraer de la oscuridad algo nuevo y diferente. Eso es un colapso cuántico. ¿Es doloroso? Sí. Ningún colapso cuántico. Por eso es colapsar. Colapsar es como colapsó el automóvil, se estrelló, pasó de un nivel a otro. Eso se llama colapsar. Colapsó el mercado. Quiere decir que hubo un estruendo, hubo un cambio de materia. La oruga colapsó, se rompió y salió una bella y hermosa mariposa. ¿Pero dolió? Claro que dolió. Es un proceso. ¿Duele? Sí, duele. Porque si usted le ayuda a esa oruga, para que esa oruga y esa crisálida le salgan las alitas a la mariposa, la vuelve inválida, porque la misma fuerza hace que ella crezca. Y no lo entendemos. Y yo no lo entiendo. Y yo no quisiera sufrir. Y yo no quisiera tener dolor. Y yo no quisiera sentir cosas. Pero yo la siento. Porque soy humana. Y es parte de la naturaleza humana. Entonces, si yo no estoy dispuesta a sufrirlo, a transformarme, a hacer la metamorfosis, a pasar de oruga a mariposa, a hacer el proceso de metamorfosis, es hacer el proceso de transformación, a trascender, adivinen a quién le toca hacer eso, a la siguiente generación. Y si la siguiente generación no está dispuesta a mejorar, a trascender los traumas que esta abuela, que se va a morir, porque yo no me voy a quedar de, de, de ese, de, ¿cómo se dice? Yo ya puse mi semilla, que es mi hijo. Mi hijo tendrá otros hijos, y esos hijos tendrán lo que yo tengo, porque yo soy una partícula subatómica, soy información, soy energía, y soy vibración, y quedaré contenida en el universo. Y yo, cuando mis nietos, dentro de 100 años, mi próxima generación, va a tener la misma identidad de Marímeida. Pero lo que Marímeida no fue capaz de resolver hoy, mis nietos van a vivir lo mismo que yo hice, lo mismo que yo sufrí, y pueden vivir más. Entonces, me toca solucionarlo a mí, me toca solucionarlo. Es fácil, muchachas, romper maldiciones, generacionales, es un proceso, y duele, duele arrancarse las garras, duele, duele hacer el proceso, porque son cadenas que vienen, que te, que te traen, y que son cosas que resuelves, quizás no son tuyas, quizás fueron de tus ancestros, quizás no sea tuyo el problema ahora, Viviana, quizás no sea tuyo el problema ahora, Ana María, pero traes en el ADN programas que hoy se alteraron con cualquier circunstancia que estamos viviendo. Y yo también soy una bebé, yo también soy una niña, yo soy una niña atrapada en un cuerpo de 54 años, y mi papá es otro bebé atrapado en un cuerpo de 83 años, y cada una de nosotras somos bebés, somos niñas, que tenemos dolores, que tenemos angustia, que tenemos rabia, que tenemos abandono, que tenemos soledad, cada una de nosotras lo vivimos, y pensamos, que son maldiciones, y pensamos, pero yo que hice, yo que hice de malo, a ver, a ver, donde me equivoqué, donde yo me equivoqué, porque estoy sufriendo, y porque estoy viviendo esto que estoy viviendo, porque, porque tengo este programa, pero me doy cuenta, de que yo tengo, que empezarlo, a trascender, entonces, es un proceso, el colapso cuántico, no es algo divertido, el nacimiento de un bebé, no es divertido, es doloroso, duele, duele, le duele, Viviana, usted ha tenido bebés, por parto natural, no por cesárea, como yo, que yo tuve a Santiago por cesárea, pero, es peor, tener un hijo por cesárea, que tener un hijo por parto normal, porque el parto normal, el bebé hace fuerza, el bebé, sale a la luz, sale de un, un salto cuántico es, de un, pasar de un estado, a otro, eso es un salto cuántico, un salto cuántico, eso es un salto cuántico, pasar de un estado, a otro, un salto cuántico, es cuando la oruga, se convierte en crisálida, y la crisálida, se va abriendo, y se convierte en mariposa, un salto cuántico, es cuando, un huevo, se rompe, para que salga un pollito, eso es un salto cuántico, porque se unen las voluntades, y la voluntad de Dios, es eso, es transformar, esa materia, es transformar, un huevo, en un ser humano, eso es un salto cuántico, es transformar, las cosas, pero, claro que duele, bueno, pero uno podría hacerlo, sin dolor, Marimelda, bueno, a mí, yo tuve a Santiago, sin dolor, con cesárea, pero la verdad, después, yo decía, ay, hubiera tenido mejor, a Santiago normal, y el problema, es que cuando los bebés, se tienen con cesárea, los niños, no hicieron fuerza, para salir, y son así, como esos entumidos, que no los mueve nadie, y uno dice, ay, pero este muchachito, porque no se mueve, pues si él, no hizo ningún afán, dentro de la naturaleza, para poder, tener esa fuerza, y esa verraquera, de salir, por eso es que a veces, los niños, cuando nacen en cesárea, uno dice, oíste, y uno, cómo mueve ese muchachito, parece una marmota, él quiere seguir durmiendo, él no hizo ningún, eh, fuerza, para salir al, al, al mundo, y es biológico, pero no lo sabemos, y esa cesárea, que me hicieron a mí, para evitarme a mí el dolor, o que pronto, él no se muriera, no sé, a mi hijo, lo afecta, y lo afecta, por el resto de su vida, y él a veces dice, yo no entiendo mami, porque yo a veces, ay, como que, y que quieren la vida, pues no sé, y para dónde voy, ah, pues yo tampoco sé, o sea, le da dificultad tomar decisiones, le da dificultad emprender un negocio, le da dificultad romper ese agujero negro, porque no lo hizo cuando iba a nacer, porque lo, lo abrieron, muy linda la mamá, la abrieron, y la sacaron por donde no debía, y no vivió el proceso natural, que tiene que vivir, es un proceso, entonces, yo tengo, pero depende de ti, parar ese círculo, y trascender el aprendizaje, yo todos los días, vivo unos aprendizajes, que digo, Dios mío, yo cómo hago para no vivir esto que estoy viviendo, yo cómo hago, qué cosa tan horrible, hace diez años, hace cinco años, y repito ciclos, y apenas voy a cerrar un ciclo, y lo voy a cerrar lo más de bien, y voy a decir, bravo, triunfamos, me pasa algo que yo digo, que es esto, si yo pensé que yo iba bien, no iba tan bien, no iba tan bien, hay programas que se activan, que usted misma no sabe por qué se activan, hay programas que vuelven y se activan, hay programas que usted creía que ya había solucionado, y resulta que no vuelve, y se comporta de la misma manera, y hay programas que se repiten, y hay programas que uno dice, pero si esto, yo ya pensé que yo había superado esto, por qué me está pasando esto, porque no lo trascendiste de la manera correcta, en la época pasada, o porque a la época pasada, no lo habías visto desde esta perspectiva, o porque no estabas listo, porque el colapso cuántico duele, y a veces no queremos vivir un dolor, y entonces terminamos las cosas de una manera bruta, y no hicimos el colapso cuántico, sino que colapsamos de otra manera, porque hay diferentes colapsos, y un colapso cuántico es pasarlo, pero con conciencia, sabiendo que tenemos que vivir el proceso del dolor, un colapso cuántico, es saber que tiene que doler, pero que más adelante, vamos a poder ver ese fruto, porque es cuántico, porque lo podemos ver en el futuro, a ver, vamos a entender algo muchachas, ayer hablábamos, el propósito de tu vida está trazado desde antes de nacer, o sea, antes de nacer, ya tenías un plan, pero a nosotros no nos dijeron el plan, nosotros no traemos un libro, como para decir, bueno, en la página 132 dice, que el plan va a ser así, que nos vamos a juntar a la María, Luisa, Sandra, Isadora, Angélica, y que entonces vamos a tener unos problemitas, y que vamos a resolverlos de esta manera, ahí no dice eso, ahí no dice eso, ahí no dice, inclusive estaba viendo yo una imagen, por sus frutos los conoceréis, y cuáles son los frutos que yo estoy viendo, pues no me gustan, a mí no me gustan, por sus frutos los conoceréis, ¿te gustan los frutos? no, a mí no me gustan, puede ser que a ti tampoco te gusten, pero los frutos son los, es el producto de mis programas, de mis raíces, y si el fruto no me gusta, quiere decir que hay algo en mi raíz, que no estoy viendo o no lo estoy sabiendo enfocar, entonces, con lo que piensas hoy, no puedes cambiar los frutos, con lo que piensas hoy, tú no puedes cambiar los frutos, ya que están en el árbol, o sea, el fruto que tengo hoy, es lo que he hecho por mis programas, y si no me gustan, fue porque no tuve la conciencia, no tenía el conocimiento, no estaba preparada, y simplemente estoy viendo unos frutos que no me gustan, pero ya con ese fruto que salió hoy, yo no puedo hacer ya nada, porque ya pasó, ya lo que me está mostrando ese maldición, o ese dolor, o esa angustia, o ese proceso de colapsar, de quebrar, de romper, eso es colapsar, colapsar es estrellarse, se colapsó el mercado, se cayó el mercado, se rompió el mercado, colapsar, vamos a buscar aquí, denme un segundo, vamos a buscar qué es colapsar, para que nosotros, vamos entendiendo este proceso, vamos a ver, colapsar, que es colapsar, voy a escribir, solamente colapsar, 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 dice, sufrir un colapso, una persona o una cosa, el miedo lo colapsó, causar un colapso, paralizar, definición, voy a leer la definición de colapsar, producir colapso a alguien o algo, sufrir colapso o caer en él, dicho de una actividad, decrece o disminuir intensamente, colapsar es, 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 es traspasarlo, yo lo entiendo de esa manera, mira, es que la, la definición no me ayuda, voy a buscar sinónimos, el sinónimo de colapsar, colapso, vamos a ver si me colapso, vamos a ver si me encuentro con un sinónimo, colapso, desmayo, desmayo, síncope, baído, aletargamiento, patatús, eh, vamos a buscar más, más, más definiciones, es como desmayarse, colapsar, es como, eh, desvanecerse, es, eh, es desánimo, es desaliento, es desilusión, eso es un colapso, entonces, cuando la voluntad de Dios, y la voluntad divina se juntan, realizan un desánimo, según esa definición, o sea que cuando la voluntad de Dios y la voluntad divina se, perdón, cuando tu voluntad y la voluntad divina se juntan, se realiza un colapso, o sea que hay un desmayo, o sea que hay un, hay una, hay un desaliento, o sea que hay una desilusión, o sea que hay un desinterés, o sea que hay un conflicto, mira, yo no sabía, ustedes sabían muchachas eso, ustedes sabían que, que lo peor que nos puede pasar son las crisis, ustedes sabían que lo peor que podía pasar es esta crisis del coronavirus, usted podía saber que, que lo peor que nos podía pasar es estar en cuarentena, usted sabía que lo que podíamos pasar es, era, era eso que nosotros pensábamos que era tan doloroso, y que era que se muriera tu mamá, y que era que se muriera tu papá, y que era que se muriera, y que era, o sea que eso tan horrible es una voluntad divina, o sea que, mira, yo no lo había visto de esta manera, o sea que un colapso es un rompimiento, o sea que un colapso es un desaliento, o sea que un colapso es una desilusión, o sea que usted está desilusionada hoy, entonces usted está colapsando, usted está que se desmaya, usted está que su corazón se le vuelve trizas y pedazos, entonces usted está colapsando, o sea que la economía está colapsando, todo el, todo se está derribando, porque se tienen que derribar las estructuras viejas, para que salgan las nuevas, es una ley natural, pero yo no lo entiendo, y yo no quisiera vivir ese dolor, que genera, pero, 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 o sea que es natural, si Marimelda, pare que lo estuviera leyendo, y esta desilusión, y este desinterés, y estas ganas de no seguir con esta escuela, y estas ganas de cerrar las puertas, y estas ganas de desaparecerme, y estas ganas de volver a morir, para, Dios mío, y este desánimo, y este soponcio que me está dando, y este desvanecimiento que estoy viviendo, y esta angustia que estoy sintiendo con esta cuarentena, que no se acaba, y que todo va a volver a la normalidad, pero que ya no es normalidad, y que yo ya no sé cómo seguir, y que, que, que es esto, Dios mío, ayúdame, porque no lo estoy entendiendo, como así que cuando tu voluntad, y la voluntad divina se juntan, se realiza un colapso, pero es que esto es horrible, mamita, mi amor, vamos a tener que educarnos, y por eso estamos estudiando, y por eso estamos aprendiendo, y por eso le estamos poniendo mente a la mente, y por eso estamos diciendo, a ver, espérate un momentico, romper maldiciones generacionales, implica colapsar, implica desvanecerse, implica desilusión, desinterés, implica sufrir, implica pasar de una cosa, de un agujero negro, oscuro, horrible, para poder traspasar, pero yo sé que voy a tener, y voy a poder volar, y voy a poder ser una mariposa, y significa que yo me quito el pico, como las aves, y me lo quito, y me duele, y me duelen las garras, y me quito las plumas, pero también, sé que voy a poder vivir, otro, otro, otro proceso, de otros 50 años, si yo no me colapso, hoy, me muero, si yo no colapso, hoy, me muero, pero es que es divino, precioso, pero es cuántico, porque yo sé que en el futuro, va a ser diferente, yo tengo la esperanza, de que voy a renovarme, tengo la esperanza, de que voy a renacer, tengo la esperanza, de que tengo algo, y todo tiene un propósito, si lo miro, desde esa perspectiva, por eso, es cuántico, porque estoy viendo el futuro, seguro, a ver, Marimelta, es un proceso, no es fácil, yo sé que de pronto, a lo mejor en este momento dirás, pero, ¿y cómo yo lo vivo? ese fruto, ese fruto que tengo hoy, que no me gusta, ese fruto que tengo hoy, que me hace sufrir, eso es un programa, que yo tengo que trascender, es un programa, que yo tengo que mejorar, y voy a ir a mirar, qué es lo que me duele, y voy a ir a mirar, de dónde se originó ese programa, cuál es ese arquetipo, cuál es ese patrón, cuál es esa idea, cuál es ese paradigma, cuál es esa creencia, cuál es ese modelo, que yo tengo, de mis raíces, que me hace doler, y que me hace vivir, este desinterés, este desánimo, pero lo voy a volver cuántico, porque voy a cambiarlo, es que esto es muy bonito, quien dijo que para que una bebé naciera, no se iba a sentir dolor, quisiéramos nosotros, pero no es así, mira, colapsar, tiene que ver con, miren, miren todos los sinónimos, ceder, desvanecerse, privarse, descorazonarse, wow, qué tan, qué tan teso esto, y entonces, como Marimelda entonces hacemos, bueno, primero cuéntenme que han aprendido hasta hoy, cuéntenme que han aprendido hasta hoy, voy a terminar aquí, con la, con esto acá, lo que no se trasciende, se repite, generación tras generación, si yo no soy capaz de trascender, los problemas que tengo hoy, qué va a pasar, lo va a repetir, lo va a repetir, yo misma los puedo repetir en vida, sino mis nietos, sino mis tataranietos, sino mis bisnietos, hasta que alguien en la familia tenga el coraje de trascenderlos, cuáles son mis programas, yo aquí los tengo, tengo una lista, ¿dónde están?, espérate que es que aquí tengo una lista de programas, y yo tengo que ir al inicio, yo tengo, yo tengo programas, yo ya había hecho esto de los programas, y yo tengo que trascender el odio, que siento la rabia, que siento el resentimiento, la exclusión, son programas que yo tengo, yo no los puedo negar, yo los estoy viendo, y por eso es importante, muchachas, cuando ustedes escriben, cuando ustedes escriben, cuáles son las diez razones por las que yo me siento mal, cuáles son las diez razones por las que yo no me siento bien, cuáles son las diez razones por las que estoy sintiendo este desvanecimiento, por las que estoy sintiendo este desinterés, por las que estoy sintiendo este desilusión, porque la palabra cuando tu voluntad y la voluntad divina se juntan, realizan un colapso cuántico, no es como nosotros pensamos que es que, ¡ay, ya es mariposa!, no, la mariposa sufrió, la mariposa tuvo un proceso de dolor, la mariposa vivió un proceso de transformación, nosotros también vivimos un proceso de transformación, vivimos un proceso de metamorfosis, vivimos un proceso de dolor, cada que estamos cerrando un ciclo, siempre, 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 que vamos a cerrar un ciclo, hay un rompimiento y hay un dolor, no es a ti que te está pasando Ana María, no es a mí que me está pasando Ana María, no es a Isadora que le está pasando, no es a Luisa que le está pasando, no es Ana María, no es a Viviana, no es a, 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 como es que se llama que me acabo de hablar ahorita, a Eumelia, a Marta, no es a ti solamente, es a todos los seres humanos, nos pasa eso, cuando vamos a cerrar un ciclo, siempre hay un dolor, siempre, es como una, como un principio, y vuelve y juega la frase, me cae perfecta, cuando tu voluntad, y la voluntad divina se juntan, se realiza un colapso, colapsarse, se realiza un desinterés, se realiza un desmayo, se realiza un choque, se realiza un dolor, se realiza algo, pero como es cuántico, yo sé, y la naturaleza sabe que es para mejorar, cuando el bebé nace, es porque hay una nueva vida, colapsó, de ser un bebé, un embrión, a ser un bebé, cuando nosotros escogemos al esposo, antes de tomar una decisión del esposo, tantos hombres que hay, tantas cosas, oportunidades que tengo, tantas oportunidades que tengo, pero es que, el colapso cuántico, fue mi esposo, que me dio esta argolla de matrimonio, él hizo un colapso cuántico en mí, y me tocó, dejar, a otros, mil pretendientes, no pues, oiga, eso si fue una chicaneada, que me pegué aquí, me, me tocó dejar a diez mil pretendientes, para colapsar, a mi esposo, para tener un colapso cuántico, para tener un colapso cuántico, con mi esposo, te tocó dejar, de pronto a otro que te gustaba mucho, y ay, que pesar haberme dejado con este, no, pero es que estoy, en embarazo de este, y me tocó, tomar una decisión, ay muchachas, esto es, tan bonito, tan hermoso, mira, yo tengo que volver a mis programas, el programa de la rabia, el programa de la, de la, de la, de la discordia, el programa de la antipatía, el programa de la, del, del rechazo, el programa de la exclusión, se activa, cuando menos piensas se activa, se activa un programa, y que paso Marimelda, como se activó ese programa, vaya pregunte usted, ahora no, no sé, pero para eso estoy estudiando, para eso voy a la escuela, para eso escribo, voy a volver a escribir, cuáles son las 10 razones, por las que me siento, como me siento hoy, pero no entiendo esta palabra, cuando tu voluntad, y la voluntad divina, se juntan, realizan un colapso cuántico, pero si yo lo que estoy sintiendo, es que me estoy desmayando, que me estoy desfalleciendo, que estoy perdiendo desinterés, que esta, esta escuela se va a colapsar, que va a caer, que va a desmayar, que se va a perder, pero no, si yo sé que es cuántico, yo sé que no va a pasar, yo sé que de aquí, va a salir una cosa muy buena, yo sé que de aquí, va a salir lo mejor de lo mejor, yo sé que lo que estamos haciendo, es quitándonos las alas, desgarrándonos el pico, quitándonos las, las pezuñas, porque tenemos que vivir otro proceso, duele, sí, es cuántico, ¿por qué? porque sé, que va a ser para algo mejor, ahora, si yo no lo veo como cuántico, mi amor, póngase los cinturones, que vea, nos morimos todas, nos morimos todas, porque no fuimos capaces de trascender, los frutos que yo estoy viendo hoy, de exclusión, de mala intención, de rencor, de, de aberración, de rabia, de discordia, de antipatía, de, bruja malvada, acuérdese, acuérdese, no se le olvide, es que a usted ya se le olvidó, María Imelda, que usted era bruja malvada, se le olvidó que era soberbia, se le olvidó que era, a usted se le olvidó, no, a mí no se me ha olvidado, pues yo acabé de ver los frutos, y por sus frutos los conoceréis, ah, entonces no lo he trascendido, no, no lo ha trascendido, porque se le disparó, ah, entonces, que hay que hacer, hay que trabajarlo, duele, si duele, mucho, pero yo lo voy a trabajar, porque yo tengo herramientas, yo estoy en la escuela, yo me estoy educando, voy a mis notas y digo, oh, ya entiendo, trascender, es transformar, un proceso de odio, lo voy a transformar en amor, voy a transformar este gusano, lo voy a transformar en amor, le voy a hacer una metamorfosis, es fácil, no, no es fácil, pero si se puede hacer, porque tan lindo es, que la naturaleza nos enseña, y cada programa se activa, o sea, usted no sabe, en lo más mínimo, cuando a usted se le activan los programas, usted no tiene idea, de cuando se le activan los programas, de pronto ahorita no nos gusta esta cuarentena, de pronto ahorita, en este momento, hay muchas empresas que están quebrando, estaba mirando muchachas, como las empresas se están quebrando, JCPenney, no sé si conocen a JCPenney, ya llenó bancarrota, Marshall, ya llenó bancarrota, hay muchas compañías grandes, que llenaron bancarrotas, hay muchas compañías grandes que quebraron, hay muchas compañías pequeñas que quebraron, ¿por qué?, porque tienen que readaptarse al nuevo sistema, porque estamos cerrando un ciclo de una economía, así nosotras cerramos ciclos de vida, así nosotras volvemos y cerramos las cosas, no lo vemos, no, no lo vemos, pero así funciona, así funciona, y bueno, hoy aprendí, muchachas cuéntenme que aprendieron hoy, yo hoy aprendí, el significado de colapsar, producir colapso a alguien o en algo, sufrir colapso o caer en él, dicho de una actividad, de crecer o disminuir intensamente, colapsar es desvanecerse, colapsar es darle un soponcio, es darle desánimo, es darle desaliento, es darle desilusión, es darle desinterés, que es lo bonito, que como es cuántico, yo ya sé que lo tengo que trascender, y ese fruto que no me gusta ver en este momento, yo lo voy a empezar a transformar desde hoy, porque sé que viene desde mi raíz, no es el fruto, el fruto el que tiene el problema, es la raíz que originó ese fruto, y no estoy enojada con el fruto, sino que estoy enojada con la raíz, que no sé de dónde viene, pero si yo hago este trabajo, me encuentro, ah claro, es que dentro de mí tengo una bruja malvada, soberbia, altanera, abusiva, injusta, malvada, es que tengo un espíritu de división, yo tengo un espíritu de división, y ese lo tengo bien clarito, y cuando yo empiezo a dividirme, se sale ese demonio, ese es un espíritu de división, oh, y para qué se puso a dividirse, ay pues yo no sé Marimilda, pensé que era lo mejor que podía hacer, pero usted ya sabía que eso no podía hacer, ah pero lo quise intentar, a ver si funcionaba, no funciona, no funciona, ese es un valor suyo, y uno de los valores más grandes que usted tiene, es el de la unidad, y que hiciste, te dividiste, que tengo que hacer, trascenderlo, y cómo lo trasciendo, uniéndome, y cómo me uno, empezando por mí, y cómo hago por mí, cojo a la niña pataletuda, y le digo, a ver mi bruja malvada, qué te pasa bruja malvada, cuál es tu problema mi bruja bella y hermosa, por qué estás dividiendo, qué te pasa con la división, por qué quieres dividir, y voy hago, y cojo a mi niña pataletuda, porque la que divide, es el programa que yo traigo, entonces yo tengo que ir por la niña mía, que con 54 años, quien la ve tan linda, quien la ve tan bella, trae una niña pataletuda, y a veces se nos pierde esa niña, y no la traemos con nosotros, entonces me toca ir y devolverme, y decirme, espérate un momentico, vení paremos aquí, vamos a buscar a esta muchachita, muchachas, se acuerdan de la niña pataletuda, véanla aquí, y ahora ya tiene el pelo más cortico, pero sigue siendo la niña, porque yo sigo siendo lo que yo soy, en esencia, sigo siendo, porque yo no me puedo ir de mí, de mi esencia, de lo que yo traigo, y tengo que volver donde esta niña, ve niña, usted como que tenía unos problemas, y cuáles eran, ah, pero usted si los había escrito mi amor, si mi vida, volvamos a las, a las raíces, vea, ah, que es que usted era rabiosa, que usted era muy exagerada, que usted era codiciosa, que usted era soberbia, incrédula, excluyente, resentida, afanosa, ansiosa, desvalorizada, ignorante, ay, yo no me he acordado que yo era todo eso, y esa es la profesora mía, ay, como le parece la profesora de la escuela cuántica mía, ay, no, 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 yo no quiero esa profesora, porque esa profesora me parece horrible, es una bruja malvada, se le acabó de salir la bruja a la bruja, mi amor, como dice, como dice mi esposo, el que es vuelve, y repite ciclos, porque, porque no los ha trascendido, porque si este es el fruto que veo hoy, hay que trascenderlo, ah, mmm, y entonces Marimenta, que hacemos, no, pues tenemos que, volver a revaluar, tenemos que mirar el ciclo, me gustó mucho esta imagen, muchachas, se las voy a volver a pasar en el grupo, eh, compartir, porque me gustó mucho esta, esta imagen, que dice así, con lo que piensa hoy, con lo que piensas hoy, no puedes cambiar los frutos, el fruto que estás viendo hoy, ya no lo puedes cambiar, ya ese no le puedes cambiar, no se puede, porque ya están en el árbol, o sea, es lo que es, pero, si puedes, cambiar los frutos, que nazcan mañana, yo quiero, de una manera consciente, cambiar los frutos, que van a nacer mañana, a partir de cuando, a partir de hoy, y cada vez, que la voluntad divina, y la voluntad mía, se juntan, hay un colapso cuántico, ya colapsé, ya desmayé, ya, ya me, ya me morí, ya perdí desinterés, tienes que morir a lo viejo, para nacer a lo nuevo, no sé si lo están entendiendo, yo sí creo que lo estoy entendiendo, o no sé si me, si me queda claro, pero para eso estoy todos los días, en la firme voluntad, de conocerme, de descubrirme, y vuelvo, y me, y me remonto, a mis ancestros, y estos son espíritus, de división, y este espíritu, de división, me está diciendo, mira y me da, aquí hay un, aquí hay algo, que hay que solucionar, hay que transformarlo, hay que hacerle, la trascendencia, y la trascendencia, no sé si ven, si ven la imagen, yo no la, yo sí la veo, pero se la voy a mostrar acá, trascender, yo entiendo, trascender así, aquí, yo estoy, hoy aquí, trascender es, voy a ir al pasado, traigo a la niña, porque dentro de mí, hay una niña, esta niña, nunca, jamás, crecerá, no, puedo tener 100 años, y la niña está ahí, esta soy yo, hoy, de 54, tengo una niña, dentro de mí, que contiene, todos mis ancestros, porque yo soy infinita, porque nosotros somos infinitos, porque nosotros somos partículas subatómicas, porque nosotros somos átomos, y el átomo es indisoluble, el átomo es inmutable, el átomo es eterno, y como yo soy un átomo, yo soy eterna, solamente que me transformo, porque yo soy un átomo, entonces, hoy, yo, María Imelda, hoy, soy María Imelda, de 5 años, soy María Imelda, de 0 años, soy María Imelda, antes de nacer, que estaba en infinito, soy María Imelda, de 10 años, soy María Imelda, de 20 años, soy María Imelda, de 30 años, soy María Imelda, de 40 años, de 50 años, de 60 años, de 70 años, de 80 años, Sigo siendo la misma Marimelda. Lo que pasa es que cada década me marcó un ciclo. Pero yo, de 100 años, que no me ves, soy la misma que soy hoy. Por eso es que en el título de este taller dice, Aquello que fue ya es, y todo lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es un proceso. Dios restaura lo que pasó. Dios va a restaurar lo que pasó en mí cuando yo tenía 5 años. Dios va a restaurar lo que pasó en mí cuando yo tenía 0 años, cuando estaba antes de nacer, a los 10, a los 30, a los 40. Lo que pasa es que ahora tengo 54. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que visualizar. Por eso es cuántico. Porque yo me visualizo en el futuro de 100 años. Yo voy a cumplir 100 años con la ayuda de Dios. Cuesta, sí, porque cada vez me tengo que elevar como las águilas, quitarme el pico, quitarme las garras, y para tener un plumaje más flágil, para poder durar otros 50 años, porque la naturaleza me lo enseña, porque es natural. Porque tengo que nacer de nuevo en el espíritu. Porque tengo que dejarlo viejo. Porque tengo que quitarme lo que no me sirve. Tengo que quitarme los programas que no me sirven. Porque tengo que hacer un proceso. Vengo aquí, voy por mi niña pataletuda, vuelvo y la traigo. Me voy y me proyecto a los 100. Y cómo me quiero ver de 100. Y entonces ya ahí hago el proceso. No sé si lo ven, muchachas. Y en la medida en que esto va creciendo, y voy trascendiendo, y voy trascendiendo, y voy trascendiendo, obviamente... ¿Aló? Hola, mi muñeca. Venga, que es que estoy en el taller. Ya lo voy a terminar. Bueno, yo lo termino y te llamo. ¿Listo? Bueno, mi amor. Chao. Entonces, bueno, muchachas. Me encanta. Amo, amo la vida. Amo las crisis. Amo los problemas. Amo todas estas crisis que nosotros vivimos. Amo esta cuarentena que ya está supuesta a acabarse próximamente. Pero en esta cuarentena van a salir muchas bancarrotas. En esta cuarentena se quebraron muchas compañías. En esta cuarentena hay muchas compañías. Inclusive hasta New Jersey se declaró en bancarrota. No sé si sabían que el estado de New Jersey, hay muchas compañías que se declararon en bancarrota. En este momento van 10,356 muertos en New Jersey y van 83,844 muertos en Estados Unidos. Es el país que más muertos ha tenido. Pero si yo vivo y paso a otro ciclo productivo de la economía a nivel mundial, pues voy a ser una mujer que va a estar muy preparada porque estuvo antes de la crisis, después de la crisis, con el conocimiento, con la historia ancestral de cómo era la economía antes del coronavirus. Vivió la economía, vivió el colapso. Pero como yo soy una mujer cuántica, sé que me espera un futuro mucho mejor. Pero ¿qué tengo que hacer? Me tengo que reprogramar, tengo que readaptarme y tengo que reaprender porque yo tengo que reaprender. Porque es una ley natural que lo tengo que hacer. ¿Para qué? Para no repetir ciclos. Para que mis nietos vengan a una mejor economía. Para que mis nietos vengan a una mejor vida. Y feliz y contentos. Y entonces fuimos felices y comimos perdices. Humelia, ¿dónde estás? Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Disculpan que llegué tarde, pero es que estaba en un coaching muy importante y no podía pararlo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao.